Buscando un sustituto para Dios de A.B. Doble Tozer, narrado por José Andrés Bolívar Reina. En el Salmo 137, versículo 1 al 4 dice, Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos. Sí, lloramos, cuando recordamos a Sion. Colgamos nuestras carpas sobre los sauces en medio de ellas, porque allí los que nos llevaron cautivos nos pidieron una canción, y los que nos malgastaron nos exigieron alegría, diciendo, Cántanos una de las canciones de Sion. ¿Cómo vamos a cantar, oh Señor, la canción en una tierra extraña? Moisés, que estaba en el monte Sinaí, conociendo a Dios y recibiendo los diez mandamientos, no se dio cuenta de que, abajo, el pueblo de Dios estaba en peligro. Atrapado en la presencia de Dios, Moisés no tuvo otro pensamiento que Dios. Sin embargo, abajo, era una historia diferente. Mientras Moisés estaba en la cima de la montaña, su hermano Aarón sucumbió a la actitud de aburrimiento de Israel. Moisés había estado fuera más tiempo de lo previsto, y se necesitaba algo para excitar los apetitos carnales del pueblo de Dios. Francamente, el pueblo se había cansado de esperar a Moisés. Cuando miras a los hechos, es fácil ver que uno de los grandes peligros que enfrenta el pueblo de Dios está en esta área de aburrimiento religioso. El aburrimiento con la religión es concebible, pero ¿aburrirse con Dios? Eso no lo es. Aquellos que se han encontrado con Dios y su poderosa y asombrosa presencia nunca podrían llegar a un estado de aburrimiento. Sin embargo, la religión, con todas sus cosas aburridas y prohibidas, nos prepara para tal aburrimiento. Cualquiera que intente seguir su religión de forma muy religiosa, experimenta grandes momentos de aburrimiento en las minucias. Israel había experimentado todos los maravillosos milagros de Dios en su nombre, pero ¿se aburrieron del Dios de esos milagros? Aarón, cuando se enfrentó con la ira de Moisés por la situación, dijo lo siguiente, No se enardezca la ira de mi Señor. Tú conoces a la gente que son rebeldes. Ellos me dijeron, haznos dioses que irán delante de nosotros, porque en cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué ha sido de él. Y yo les dije, al que tenga oro, que me lo dé. Entonces me lo dieron. Luego lo arrojé al fuego y salió este becerro. Éxodo 32, del 22 al 24. El ambiente del espíritu de Babilonia ha creado una situación en la que la iglesia está dominada por lo que llamaré cultos. Estos cultos han dominado tanto la escena cristiana de hoy que el verdadero cristianismo tiene dificultades para respirar. Déjame desglosarlo y mostrarte lo que quiero decir. El primer culto que domina al cristianismo hoy es imitar lo que vemos fuera de la iglesia. Esta es una característica de la inmadurez. Como un niño pequeño que ve a alguien hacer algo y trata de imitarlo sin saber lo que realmente significa. Los medios de comunicación seculares en Estados Unidos establecen los estándares para nosotros en la iglesia. Las iglesias de hoy tienen programas dirigidos por maestros de ceremonias. Esto es directamente del mundo del entretenimiento. Esta vaca sagrada del mundo ha sido traída al santuario del Dios viviente. La iglesia imita ingenuamente lo que ve en el mundo sin tener en cuenta las consecuencias. Hubo un tiempo en que la iglesia estableció el estándar para la música. Entonces el mundo imitó a la iglesia. Hombres como Beethoven, Mozart y Handel cantaron al mundo entero y el foco de su música fue la iglesia. Ya no creamos nuestra propia música. Más bien imitamos a todo lo que el mundo escucha. Ahora vamos caminando hacia el mundo para que el mundo se viera atraído hacia nosotros por los sonidos del mundo. ¿Por qué no ofrecemos este cerdo en el altar de Jehová? ¡Qué blasfemia! ¿Tenemos mucho más que ofrecer a Dios? Tratar de seducir a la cultura que nos rodea en lugar de adorar la naturaleza y el carácter de Cristo en nosotros es la triste situación en la que nos encontramos hoy. Nuestra literatura no es diferente. Si hay un best-seller en el mundo, puede estar seguro de que eventualmente será imitado en la iglesia. En lugar de escribir una gran literatura que honre a Dios, la iglesia y las cosas del cielo, estamos duplicando la literatura triste y moralmente cuestionable del mundo. Parece ser un trofeo para algunos escritores ver cuán cerca del borde de lo mundano están. Tengo un boletín de noticias. Ellos no están corriendo al borde del acantilado. Ellos ya han caído. Y lo peor es que no lo saben. La razón de esto es que el cristianismo es muy mal entendido incluso por aquellos que dicen ser cristianos. El verdadero cristianismo es un misterio, una maravilla, algo extraño y trascendente en este mundo. El cristianismo del Nuevo Testamento es incomprensible para el mundo. No hay absolutamente ninguna manera de construir un puente entre los estándares del mundo y los estándares de la iglesia. Algunos dicen que es un gran honor y una marca de logro escribir un libro aceptable tanto para el mundo como para la iglesia. Amados, algo está mal aquí. No puedo encontrar nada en las escrituras o incluso en la historia de la iglesia que de alguna manera sugiera compatibilidad entre el sistema mundano y la iglesia. El gusto de la iglesia debe ser infinitamente más alto y más grande que el del mundo. Lo que satisface a la iglesia de ninguna manera debería satisfacer al mundo. El verdadero cristiano tiene un apetito insaciable por Cristo y las cosas de Cristo mientras que el mundo no tiene ese apetito. Cristo nunca imitó a nadie. Tampoco cortejaba al mundo en un cojo intento de ganar el mundo. Muchas iglesias evangélicas están más cerca del mundo que los estándares del Nuevo Testamento en casi todos los aspectos. Relacionado con el culto a la imitación está el culto al entretenimiento. Esta es probablemente la herejía más destructiva que envenena a la iglesia evangélica de hoy. La idea de que la religión es una forma de entretenimiento está tan alejada de la naturaleza del Nuevo Testamento que me sorprende que, por lo demás, las buenas iglesias hubieran sucumbido a ella. Esta literatura moderna nos ha dado un tipo de ficción religiosa que es poco realista, afectada y falsa. La calidad de esto está muy por debajo de los estándares del Nuevo Testamento y los estándares establecidos a lo largo de la historia de la iglesia, que me sorprende que incluso esta literatura se pueda vender entre cristianos. Sin embargo, este tipo de entretenimiento religioso sale de las estanterías de las bibliotecas más rápido que cualquier otra cosa. Lo que necesita esta generación de cristianos no es entretenimiento religioso para satisfacer sus apetitos carnales, más bien necesita algo de literatura bíblica que desafíe y agite el alma a una apreciación más profunda de Dios y Cristo y todo el plan de salvación. Es cierto que lo que alimentamos es lo que crece. Si alimentamos la naturaleza carnal y su apetito, este será el aspecto abrumador de nuestra vida. Si alimentamos lo espiritual, nuestro apetito por las cosas de Dios crecerá. El tercer culto que domina la iglesia evangélica hoy es el culto a la celebridad. Y justo aquí debería dejarlo. Por alguna razón, los líderes de la iglesia evangélica de hoy creen que para lograr lo que quieren lograr para Cristo necesitan una celebridad convertida para que lidere el camino. Se supone que esta celebridad convertida debe hacer por la iglesia evangélica lo que el hombre de Dios no puede hacer. Después de todo, la celebridad tiene una influencia con el mundo. Las personas impresionadas por la celebridad convertida no se convierten en realidad. Simplemente lo están admirando. Hasta que venga una celebridad más grande que éste. ¿Dónde está esa generación que cayó de rodillas ante Dios con corazones rotos por el mundo que los rodea? ¿Dónde están esos hombres que renunciaron a todo para alcanzar el mundo de los hombres y mujeres no salvos? ¿Dónde están los D.L. Moody's de la iglesia de hoy? ¿Dónde están los A.B. Simpson? ¿Dónde están los Adoriam Jitson? ¿Dónde están los Jitson Taylors? ¿Dónde están los Susana Wesley? ¿Dónde están las Lady Julians? Y hay muchos otros que podría nombrar. El cristiano promedio de hoy no es digno de siquiera acercarse a estos hombres. Conocer a estos hombres y mujeres y el trabajo que hicieron para Cristo y luego darse la vuelta y perseguir a alguna celebridad convertida es casi tan cercano a la blasfemia como sea posible. ¿Nos desmayamos por la celebridad? Digan lo que digan, aceptamos como la palabra importante para el día, incluso si va en contra de la simple enseñanza bíblica. San Ignacio dijo, apártate para Él, para Cristo. No dejes que nada te deslumbre aparte de la persona de Cristo. Estamos permitiendo que todo menos Cristo nos deslumbre en estos días. Nos hemos aburrido bastante con Dios y las verdades de las Escrituras. Parece que necesitamos algo para animarnos y entusiasmarnos. Esto nos ha llevado lejos, al punto de reemplazar a Dios. La iglesia primitiva estaba maravillada con Cristo. Estaban deslumbrados y se agitaban con tales sentimientos de asombro que nunca podrían superar la persona de Cristo. De lo único que hablaron fue de Cristo. Todo lo que pensaban de la mañana a la noche era Cristo. Cristo era su única razón para vivir y estaban más que dispuestos a morir por Él. Ahora miramos a la celebridad para deslumbrarnos. Por alguna razón, asumimos que el entretenimiento carnal es el reemplazo apropiado para la adoración santificada del Altísimo. Todo este estatus de celebridad, de talento mundano, es ajeno a la Nueva Jerusalén. Ninguna emoción barata puede reemplazar la alegría eterna de conocer a Jesucristo. Si bien Israel en Babilonia no dejó de ser Israel, ella perdió su capacidad de cantar grandes alabanzas a Jehová en adoración. Su alabanza se había ido. Lo que era natural en Israel antes de Babilonia se hizo imposible cuando habitaron en Babilonia. Ellos dijeron, Señor, ¿cómo vamos a cantar la alabanza en una tierra extraña? Salmo 137.4 Los cautivos judíos lloraban al pensar en su tierra judía. Los cantos de Sion no se escucharon en medio de las glorias de Babilonia. Aunque Israel había perdido su asombro por Jehová y se había sentido abrumado por Babilonia, aquellos que recordaban la gran alabanza de Jehová en Israel se lamentaron. Las melodías baratas de Babilonia no se comparaban con las canciones de Sion. En Éxodo 32 encontramos que mientras Moisés estaba en la cima de la montaña recibiendo los mandamientos de Dios, Israel estaba cayendo en la apostasía. Se hicieron un ídolo contrario al mandamiento del Señor. Israel proclamó una fiesta de dedicación y ofreció su ídolo de becerro como un dios en absoluto desafío a las órdenes de Dios. Aarón debía haberlo sabido mejor, pero él se dejó arrastrar por la multitud. La iglesia evangélica de hoy también tiene dioses que les dedican todo en contra del mandamiento de Dios. Con imprudente abandono adoran en los altares de estos dioses paganos y de todos los altares, el primero es el altar de la publicidad. Muchos cristianos evangélicos adoran fervientemente el marketing publicitario como si fuera la panacea para todos los problemas. ¿Cómo pueden hacer que la gente venga a su iglesia a menos que haya una gran campaña publicitaria? La publicidad ahora es igualarse a lo que el Espíritu Santo hizo bajo los padres de la iglesia. Marison Abrio no reemplaza al Espíritu Santo que se mueve en los corazones de hombres y mujeres. Muchos cristianos adoran en el altar del éxito. Ciertamente, creo que Dios quiere que tengamos éxito en nuestro caminar cristiano y en nuestra evangelización del mundo. El problema viene al definir el éxito de acuerdo con los términos de éxito del mundo y según las definiciones de éxito del mundo, Cristo sería un completo fracaso y los primeros apóstoles ciertamente habrían muerto como fracasados. Además, a lo largo de la historia de la iglesia, los grandes hombres de Dios ciertamente no tuvieron éxito de acuerdo con la definición actual de éxito, lo que el mundo considera exitoso, Dios determina que es una abominación. Muchos en la iglesia evangélica de hoy adoran en el altar del dinero. Nadie estaría en desacuerdo con el hecho de que se necesita dinero para ejecutar nuestros programas de misiones y ministerios de extensiones a nuestras comunidades y al mundo. Nadie entendió esto más que hombres de gran fe como A.B. Simpson, George Muller y Hudson Taylor. Estos hombres y muchos más que siguieron en su tren oraron literalmente por recursos y Dios puso a su disposición millones de dólares. Sin embargo, la diferencia era que para ellos el dinero representaba un medio para lograr algo, mientras que hoy el dinero es el objetivo de avariciosos. La iglesia también adora en el altar de la actividad. Casi no hace falta decir que en la iglesia evangélica de hoy la actividad se ha convertido en un Dios. Todas las noches de la semana hay alguna actividad que está desgastando absolutamente al pueblo de Dios. ¿Cuándo tenemos tiempo para quedarnos en casa? ¿Cuándo tenemos tiempo para ir a nuestros armarios y pasar tiempo en oración e intercesión por la comunidad que nos rodea? La actividad por el bien de la actividad es una gran trampa en nuestra sociedad. Ciertamente necesitamos salir y hacer algo de ejercicio. Ciertamente, la Biblia condena al perezoso. Pero cuando la actividad se convierte en un fin en sí misma, se convierte en un altar en que la iglesia rinde culto. Sé el razonamiento detrás de algo de esto. Si no tenemos actividades para nuestros jóvenes, el mundo los atrapará. Los niños de hoy están estimulados para querer juguetes caros. Puedo recordar el placer que tuve en los juguetes caseros que construí con trozos de material sobrante. No solo tuve la alegría de la creación, sino que también me divertí jugando. Ahora tenemos una generación sobreestimulada. Ya no surgen grandes sentimientos desde adentro. Deben ser inducidos por saturaciones extravagantes del exterior. El mundo vive por sobreestimulación, un episodio desgarrador tras otro. Y la iglesia está allí con el mundo. ¿Debería ser correcto que los grandes pensamientos de Cristo nos estimulen a la pasión más elevada que nuestra mente y nuestros sentimientos puedan soportar? El altar más desconcertante en la iglesia evangélica de hoy es el altar del placer. Nadie puede leer la Biblia sin llegar a la conclusión de que Dios se complace en su creación y, por lo tanto, el placer es bueno, sano y piadoso. Sin embargo, amados, el problema viene en lo que se necesita para darnos placer. El placer en sí mismo no está mal, pero lo que se necesita para darnos esa sensación de placer puede estar mal. Les hago una pregunta. ¿Nos complace la obra de Dios? ¿Nos complace la comunión con el pueblo de Dios? ¿Nos deleitamos en la presencia de Dios? ¿O debemos salir de la circunferencia de nuestra comunidad cristiana y encontrar placer en las cosas que ofrece el mundo? Ahora, esto último está mal. La peor parte es que hemos incorporado a la iglesia las actividades y los placeres del mundo. Lo que sea estimulante para la persona promedio en el mundo pronto se integra al programa de la iglesia local. ¿Encuentra cualquier placer en el mundo y eventualmente también lo verás en la iglesia evangélica de hoy? ¿Cómo la iglesia ha llegado a este punto? Todo comienza atribuyendo un valor falso a las cosas y luego asumiendo la solidez de esos valores. Después de eso viene el uso de poesía, música, drama y literatura para autenticar esos valores. Todo se basa en la solidez asumida de esos valores mientras se niega e ignora cualquier evidencia de la falsedad de esos valores. Lo que debemos recordar es que sólo aquel que obedece a Cristo le pertenece. La iglesia evangélica está en el proceso de comprometer esto mismo e ignorar cuando la palabra dice Así dice el Señor. Sí, queremos cualquier beneficio que Cristo pueda conferirnos. Queremos su ayuda, protección y guía. Incluso nos nublamos los ojos por su nacimiento, vida, muerte, enseñanza y ejemplo. El problema viene cuando no tomamos sus órdenes. Cristo no puede salvar en quien no lo reconoce como rey. Afirmar ser salvo mientras se ignoran sus mandamientos es vivir en completo engaño. No todo está perdido. La ayuda está disponible. Un despertar es posible. En un instante de inteligencia espiritual Dios puede hacer que un hombre o una mujer sepa más de lo que le importa su alma por la eternidad de lo que se puede aprender en 10 años de duro estudio. Sin embargo, también es cierto que la larga meditación sobre la verdad divina y el hábito de obediencia a las verdades conocidas son las condiciones necesarias antes de que se dé un destello divino. El Espíritu Santo no iluminará un alma irresponsable. O si una vez, entonces nunca más. Él quiere que vivamos de acuerdo con todo lo que Dios nos ha dado. Sirius Sinisbion tiene un himno titulado ¿Vivirías para Jesús? Este dice lo siguiente ¿Vivirías para Jesús? ¿Y serías siempre puro y santo? ¿Caminarías con Él por el camino angosto? ¿Le harías cargar toda tu carga? ¿Deja que Él siga su camino contigo? ¿Le pedirías que te haga libre y seguir su llamado? ¿Sabrías la paz que viene al dar todo? ¿Le pedirías que te salve para que nunca puedas caer? Amado, deja que Él siga su camino contigo. ¿Entrarías en su reino en un lugar de descanso constante? ¿Le probarías que es verdadero en la prueba providencial? ¿Trabajarías siempre a su servicio en tu mejor momento? Entonces, deja que Él siga su camino contigo. Su poder puede hacerte lo que deberías ser. Su sangre puede limpiar tu corazón y hacerte libre. Su amor puede llenar tu alma. Y verás que será lo mejor para ti caminar junto a Él. Siempre es un placer compartir con todos ustedes estos hermosos sermones que nos animan a perseverar en el Señor. ¿Qué les parece si culminamos esta reflexión con una oración para que sea el Espíritu Santo aplicando esta enseñanza a nuestros corazones? Y le decimos, amado Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias porque te glorificas a través de siervos como A.B. Doble Tozer que nos enseñan tu palabra tan claramente y nos animan a perseverar a pesar de que el mundo, Señor, está cayéndose a pedazos, a pesar de que vivimos en una sociedad impía que niega tu existencia, niega tu palabra y niega todos los valores morales que tú has establecido desde el principio del mundo. Amado Señor, permítanos ser soldados tuyos, soldados que en todo momento están prestos para batallar contra los principados y potestades que se levantan en contra de tu palabra, en contra de tu persona. Amado Señor, gracias te doy, oh Dios, por cada uno de los cuales están escuchando estos sermones. Gracias, Señor, porque tú produces el querer y el hacer por tu voluntad en ellos. Que tu palabra, Señor, corra como agua viva en sus corazones y sea aplicado a sus vidas. Te doy las gracias también por todo lo que estás haciendo en este canal y las tantas personas a las cuales estamos alcanzando a través de tu mensaje. Gracias, Señor. Siempre estaremos agradecidos por todo lo que tú nos das, incluso sin merecerlo. Te pido que bendigas el hogar, el ministerio y la vida espiritual de cada oyente en este canal. Todo esto te lo pido en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Sin embargo, no se olvide que sus me gustas, comentarios y suscripciones hacen que este tipo de material se difunda por toda la plataforma de YouTube y muchas más personas puedan llegar al conocimiento del Evangelio por medio de las Escrituras. Mi nombre es José Andrés Bolívar Reina y nos estaremos reencontrando en la siguiente transmisión. Para donativos y ayudas al canal, así también como para ponerse en contacto con su servidor, revise la descripción de este video abajo y encontrará un correo con el cual se podrá poner en contacto conmigo. Que Dios los bendiga grandemente y nos estaremos reencontrando en la siguiente transmisión.